Pero, impactante también, hoy ha sido una tarde de impactos. Un estudiante de la Universidad de las Américas se convirtió en la primera mexicana en llegar a la NASA. Vea. Misión cumplida. Margaret Domínguez, estudiante de física en la Universidad de las Américas, Puebla, sabe que el esfuerzo se recompensa. Por su talento y determinación, ha conseguido uno de los trabajos más envidiables en la ciencia. En el departamento de óptica del Centro de Aviación Espacial Goddard, en la NASA. Es la única mexicana en una comunidad que no tiene más de 100 hispanos. Misión y yo, hasta ahora yo, que estoy en la única que yo conozco mexicana, conozco también una de las supermeras de la medicina, que se le ha pedido a la mexicana. Entonces, él es el único otro hispano que conozco que no es de Puerto Rico. No se considera especial. Asegura que las oportunidades existen y que su situación actual es resultado de su trabajo y el apoyo de muchas personas. Oh, nunca pensé estar aquí. O sea, de verdad es como una cosa que se vio, he sido muy afortunada. Y ha sido gracias al apoyo de la gente que me rodea, de mis amigos, de mis profesores, de mi familia y solo quiero hacer un buen trabajo. Yo quiero estar aquí, quiero hacer lo que tengo que hacer, hacer un buen trabajo, entregar resultados y seguir avanzando. Hace unos meses, hacía estudios de intercambio en este centro en Greenville, Maryland, Estados Unidos. Entonces, la NASA consideró que esta poblada, nacida en Tecamachalco, tenía el talento necesario para ofrecerle un empleo de tiempo completo. Pues yo quiero estar aquí, es fascinante, es grandioso. Y solo quiero hacer un buen trabajo. Con lo que tengo que hacer, hacer un buen trabajo. Desde ese país, envía un mensaje a jóvenes mexicanos para que perseveren. Considera que oportunidades hay para todos. Las oportunidades están, hay muchas oportunidades, no son innumerables y no las están regalando por todos lados. Requieren trabajo, requieren tiempo y requieren paciencia. Y si la gente realmente lo quiere, lo puede hacer. Regresará a Puebla a terminar su licenciatura en diciembre. A partir de enero, continuará cumpliendo con su sueño en la NASA y preparándose para el futuro. Hacer un doctorado y después de que termine el postreado, integrar mi equipo completo a la NASA y el pasamiento de la Tierra.